¿Qué es el grado de un polinomio? Vamos a hacer los ejercicios de polinomios. El número 1 nos dice que indiquemos el grado y los coeficientes de cada término ordenados de mayor a menor de los siguientes polinomios. Nos dan cuatro polinomios, A, B, C y D, y nos preguntan para cada uno el grado y los coeficientes. Tenemos que saber que el grado de un polinomio es el grado del mayor de los términos y que los coeficientes son los números que multiplican a cada uno de los términos del polinomio. Así que para el primero sabemos que el grado mayor es 2 porque la x está elevado al cuadrado. Sus coeficientes serían 1 que está multiplicando a x al cuadrado, menos 3 que está multiplicando a la x y más 5 que sería el término independiente. En el segundo caso, en el apartado B, tenemos que la x estaría elevado a 1, por lo cual el grado del polinomio va a ser 1, y los coeficientes serán menos 1 que multiplica a la x y el término independiente que es 3. En el apartado C, vemos que la x está elevado al cubo, con lo cual el grado sería 3, y los coeficientes serían el 2 que multiplica a x al cubo, y el menos 3 que multiplica a la x. En el último caso, el mayor de los grados de los términos del polinomio sería este 4, con lo cual el grado del polinomio es 4. Los coeficientes serán el 3 que multiplica a x elevado a la cuarta, el 2 que multiplica a la x elevado al cuadrado, el menos 4 que multiplica a la x, y el término independiente que es 1. Para el ejercicio número 2, nos dice que hallemos el valor numérico de cada uno de los polinomios anteriores para x igual a 1, x igual a menos 2, y x igual a 0. Así que lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x, y para ello voy a poner p de 1, polinomio de 1, sería igual a 1 elevado al cuadrado, menos 3 por 1, más 5. 1 al cuadrado sería 1, 3 por 1, voy a ponerlo entre paréntesis, 3 por 1 serían 3, y hay que sumarle 5. 1 menos 3 sería menos 2, más 5 nos daría 3. p de menos 2, igual a menos 2, elevado al cuadrado, menos 3 por menos 2, lo voy a poner entre paréntesis, doble paréntesis, más 5. Y esto sería igual a 4, porque es menos 2 por menos 2, nos dará 4. 3 por menos 2 son menos 6, pero le afecta un signo negativo, menos 6 por menos 1 nos daría más 6, y en último caso nos quedaría este 5, más 5. Así que el resultado de p menos 2 será 4 más 6, más 5, que serían 15. para el valor de x igual a 0, nos daría 0, elevado al cuadrado, menos 3 por 0, más 5. y esto sería igual a 5, ya que 3 por 0 nos daría 0, y 0 al cuadrado es 0. Vamos con el apartado b. El apartado b nos dice que p sería igual a 1, p de x igual a 1, con lo cual nos quedaría menos 1 más 3, menos 1 más 3 es igual a 2. En el caso de menos 2, p de menos 2 es igual a menos 2, a menos menos 2, mejor dicho, más 3. menos menos 2 es más 2. Y 2 más 3 es igual a 5. En el último caso, p de 0 sería igual a menor 0 más 3, con lo cual nos quedaría solamente el 3. En el apartado c, p de 1 sería igual a 2 por 1 elevado al cubo menos 3 por 1. 1 elevado al cubo es igual a 1 y por 2 sería 2 menos 3 por 1 que es 3, con lo cual nos va a quedar menos 1. Siguiente caso, p menos 2 sustituimos 2 por menos 2 elevado al cubo menos 3 por menos 2. Con lo cual sería 2 por menos 2 elevado al cubo sería menos 2 por menos 2 por menos 2 es decir, menos 2 por menos 2 es 4 por menos 2 es menos 8. Multiplica, perdón, restado, restándole 3 por menos 2 y 3 por menos 2 es menos 6. Pero como lleva un signo negativo delante podemos poner directamente más 6. 2 por menos 8 lo voy a poner aquí abajo. 2 por menos 8 sería igual a menos 16 más 6 y menos 16 más 6 es igual a menos 10. En el último caso, el caso del 0, tenemos que sería 3 por 0 elevado a la cuarta que al final nos va a dar 0 lógicamente más 2 por 0 elevado al cuadrado que es 0 y por 2 también nos va a dar 0 menos 4 por 0 cualquier número multiplicado por 0 también nos dará 0 más 1 siendo el resultado final 1. En el apartado C el polinomio de 0 es igual a 2 por 0 elevado al cubo menos 3 por 0 con lo cual como los dos números están multiplicándose por 0 el resultado va a ser 0. Vamos con el último. Hacemos la sustitución 3 por 1 elevado a la cuarta más 2 por 1 elevado al cuadrado menos 4 por 1 más 1 Esto sería igual a 3 por 1 elevado a la cuarta es como 3 por 1 es decir 3 2 por 1 elevado al cuadrado nos va a quedar 2 menos 4 por 1 nos va a quedar menos 4 y 1 que le tenemos que sumar al final 3 más 2 son 5 menos 4 1 más 1 2 vamos con el x igual a menos 2 p de x p de menos 2 sería igual a 3 por menos 2 elevado a la cuarta más 2 elevado perdón multiplicado por 2 elevado al cuadrado menos 4 por menos 2 más 1 esto sería igual pongo una flechita porque lo voy a terminar aquí abajo 3 por tenemos que saber que menos 2 elevado a la cuarta es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 menos 2 por menos 2 es 4 2 por 2 es 4 y menos por menos nos daría más menos 2 por menos 2 también nos va a dar 4 y finalmente 4 por 4 nos da 16 es decir que menos 2 elevado a la cuarta es 16 más 2 por menos 2 elevado al cuadrado y ya sabemos que menos 2 por menos 2 es 4 es decir que 2 por 4 menos 4 por menos 2 vamos a hacer esto primero 4 por menos 2 es menos 8 pero tenemos que tener en cuenta que tiene un signo negativo delante con lo cual hay que poner más 8 ya que le cambia el signo a toda la multiplicación y finalmente sumamos 1 3 por 16 lo hacemos y será 48 más 2 por 4 que nos daría 8 más 8 más 1 y esto es igual si lo sumamos a 65 el último caso el último caso el de P 0 polinomio de 0 sería 3 por 0 elevado a la cuarta que nos va a dar 0 cualquier número multiplicado por 0 es 0 más 2 por 0 elevado al cuadrado que también nos va a dar 0 menos 4 por 0 que también nos va a dar 0 y el término independiente que va a ser 1 y en este caso el resultado porque hay todos estos 0 multiplicando aquí 0 0 0 0 más 0 menos 0 más 1 ese sería el resultado final más 1 bien hagamos el siguiente haya las siguientes sumas y restas de polinomios aquí lo que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes para hacer las sumas y las restas así que vamos a poner 5x más 3x más 6 más 9 5x más 3x nos darán 8x y 6 más 9 son 15 y ya estaría vamos con el apartado b en este caso tenemos un signo menos aquí que va a afectar a todo este paréntesis entonces para ello lo que voy a hacer es primero quitar el paréntesis y luego agrupar 5x más 6 menos 3x y este signo menos ya hemos dicho que va a cambiar lo que esté entre paréntesis entre paréntesis así que nos va a quedar menos 9 y ahora agrupamos 5x menos 3x más 6 menos 9 5x más 3x perdón 5x menos 3x son 2x y más 6 menos 9 son menos 3 3x elevado al cuadrado vamos a agrupar términos semejantes más 2x más 4x más 7 menos 5 y ahora los que se puedan sumar los sumaremos 3x al cuadrado es el único que está elevado al cuadrado x cuadrado se queda igual más 2x más 4x que nos va a dar 6x y más 7 menos 5 que nos va a dar más 2 y habríamos terminado esta parte en el siguiente volvemos a tener un signo menos con lo cual le va a cambiar el signo a todo lo que esté entre paréntesis así que lo primero que vamos a hacer es quitar paréntesis 3x al cuadrado más 2x más 7 que se queda igual y ahora empieza el cambio de signo menos 4x y este menos le cambiará el signo al menos 5 y nos dará más 5 ahora agrupamos los términos semejantes tenemos un 3x al cuadrado más 2x vamos a ver hay alguna x más si esta de aquí este menos 4x y luego los términos independientes que serían 7 y 5 más 7 más 5 3x al cuadrado está sola así que la dejamos igual 2x menos 4x nos quedaría menos 2x y más 7 más 5 7 y 5 son 12 ese sería el resultado final vamos con el último que también tiene un signo negativo así que lo mejor es como este signo negativo está delante de todo el paréntesis se le va a cambiar el signo a lo que esté en el paréntesis hacerlo como en el ejercicio como en el apartado anterior 4x elevado al cuadrado más 5x menos 6 eso no cambia pero ahora empieza a cambiar lo que tiene el menos delante menos 2x al cuadrado y este menos 3x se nos va a transformar en más 3x vamos a agrupar los términos semejantes fijaros que hay un 4x al cuadrado y un menos 2x al cuadrado 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado tenemos un 5x más 5x ¿hay alguna x más? sí más 3x más 3x y lo único que nos queda es un término independiente que será el menos 6 una vez agrupados ya solamente nos quedaría sumar o restar cada uno de los términos semejantes 4x cuadrado menos 2x al cuadrado serán 2x al cuadrado 5x más 3x son 8x y el menos 6 y el menos 6 vamos con el ejercicio 4 nos da 3 polinomios a b y c y nos dice que hallemos el resultado de sus sumas y sus restas para el apartado a nos dice que es hay que sumar a de x más b de x bien así que vamos a poner el polinomio primero a de x 2x elevado al cuadrado menos 5x más 6 y habría que sumarle b de x que es 3x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado más 7x menos 1 lo voy a poner entre paréntesis porque en alguna ocasión puede estar afectado un signo negativo y eso habría que tenerlo en cuenta bien ahora agruparemos los términos semejantes y tenemos 3x elevado al cubo solamente hay 1 vamos a buscar ahora los x al cuadrado que hay 2 sería más 2x al cuadrado y este menos 2x elevado al cuadrado que como podréis estar pensando pues se pueden quitar porque 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado es 0 busquemos ahora las 5x vale menos 5x hay alguna x más sola si hay un más 7x y por último el término independiente que del primer polinomio será 6 más 6 y del segundo es menos 1 bien ahora una vez agrupados simplemente sumaremos o restaremos aquellos que sean semejantes 6x al cubo se queda igual tenemos que sumar menos 5x más 7x que nos dará más 2x y tenemos que sumar 6 o mejor dicho restar 6 menos 1 que nos va a quedar 5 y este sería el resultado final 3x al cubo más 2x más 5 en el siguiente ejercicio hacemos lo mismo ponemos el valor de a de x que en este caso va a ser 2x elevado al cuadrado menos 5x más 6 y a este polinomio hay que restarle b de x que será 3x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado más 7x menos 1 todo ello lo vamos a poner entre paréntesis porque está afectado este signo negativo y sumamos el tercer polinomio que es x elevado al cuadrado más 3x menos 2 lo primero que vamos a hacer en este caso como hay un signo negativo afectando a uno de los polinomios es cambiarle el signo a todo ese polinomio así que vamos a empezar por 2x al cuadrado menos 5x más 6 que se queda igual y aquí empieza el cambio de signo menos 3x al cubo en este caso iría el menos 2x al cuadrado pero le tenemos que cambiar el signo a más 2x al cuadrado le cambiamos al más 7x y lo ponemos como menos 7x y el menos 1 le tenemos que poner más 1 el último polinomio como es tiene un signo más no es necesario cambiar nada y simplemente sumaremos x cuadrado más 3x menos 2 lo que tenemos que hacer ahora es buscar el término de mayor grado e irlos ordenando de mayor a menor grado y agrupando así que vamos a ver el mayor en este caso nos vamos a encontrar que es menos 3x al cubo lo pongo aquí debajo menos 3x al cubo no hay ninguno más así que vamos con el siguiente que sería 2x al cuadrado más 2x al cuadrado en este caso hay otro más 2x al cuadrado y hay un último x cuadrado bien vayamos ahora con las x en este caso tenemos el menos 5x menos 7x y más 3x y por último los términos independientes que serán más 6 más 1 y menos 2 como ya los tenemos agrupados vamos a ir haciendo las diferentes operaciones menos 3x al cubo es único si queda igual más tenemos que hacer esta suma 2x cuadrado más 2x cuadrado más x al cuadrado son 5x al cuadrado menos en este caso vamos a sumar todas las x sería menos 5x y menos 7x menos 12x más 3x nos quedaría menos 9x y los términos independientes que serían 6 más 1 que son 7 menos 2 que son 5 con lo cual nos quedaría este polinomio que vemos aquí y ya estaría resuelto ahora nos pide que calculemos el resultado de los siguientes productos bien para ello tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación así que lo primero va a ser multiplicar el 2 por 4x 2 por 4x elevado al cubo lo siguiente va a ser 2 por 5x más 10 perdón más 2 por 5x y por último el 2 por el 6 perdón por el menos 6 con lo cual ponemos menos 2 por 6 operando cada una de las partes nos da 2 por 4x al cubo serán 8x al cubo más 2 por 5 que son 10x y menos 2 por 6 que es 12 en la siguiente tenemos por una parte un número que multiplica a este primer polinomio y otro número que es menos 3 que multiplicaría a este segundo vamos a hacerlo por partes así que haremos primero la multiplicación de 4 por 3x al cuadrado 4 por más 5x más 4 por 5 por x y 4 por menos 6 que será menos 4 por 6 vamos con el segundo que será el menos 3 multiplicado por 3x al cuadrado es decir 3 por 3x al cuadrado y luego por 2 menos 3 menos 3 por menos 2 y menos 3 por será menos 3 por menos 2 ahora tenemos que ir haciendo cada una de las operaciones y agrupando bien 4 por 3x al cuadrado nos queda 12x al cuadrado más vamos a ir agrupando ya la siguiente x al cuadrado y haciendo la multiplicación que será esta menos 3 por 3 9x al cuadrado y ahora las x que será 4 por 5x 4 por 5 son 20 más 20x los términos independientes primero tenemos este menos 4 por 6 menos 24 y luego tenemos menos 3 por menos 3 por menos 2 3 por menos 2 son menos 6 pero como tienen un menos delante pondremos más 6 esto nos quedaría igual a 12 x al cuadrado menos 9 x al cuadrado son 3x elevado al cuadrado más 20x y menos 24 más 6 nos queda menos 18 el ejercicio 6 nos dice que calculemos estos productos el apartado a 5x por entre paréntesis tenemos un polinomio 2x al cuadrado menos 4x más 3 aplicamos entonces la propiedad distributiva y vamos a ir multiplicando 5x al cuadrado por cada uno de los términos lo primero va a ser multiplicar 5x al cuadrado por 2x al cuadrado que nos quedará 5 por 2 10x elevado a la cuarta luego luego multiplicaremos 5x al cuadrado por menos 4x que nos va a quedar 4 por 5 son 20 y x al cuadrado por x x al cubo y finalmente 5x al cuadrado por más 3 que nos va a quedar 15x elevado al cuadrado y esta sería la solución fina en el siguiente son 3 productos 5x al cuadrado por menos x al cubo por 4x menos 3 podemos multiplicar primero estas dos partes y finalmente multiplicarlas por este último polinomio así que menos x al cubo por 5x al cuadrado nos va a quedar menos 5x y tenemos que sumar los grados de los grados x que nos va a quedar x elevado a la quinta y todo esto multiplicado por 4x menos 3 ahora lo que hacemos es multiplicar de nuevo 5x a la quinta por 4x y por menos 3 4 por menos 5 nos va a quedar menos 20 y x elevado a la quinta por x nos queda x elevado a la sexta por otra parte tenemos que multiplicar menos 5 x a la quinta por menos 3 menos 5 por menos 3 son más 15 y x elevado a la quinta y x elevado a la quinta esa sería la solución ejercicio 7 nos dice que hallemos los siguientes productos x más 3 por x más 5 para hacer este ejercicio vamos a multiplicar cada uno de los términos del primer polinomio por los términos del segundo polinomio empezamos entonces con la x x por x nos va a quedar x al cuadrado y x por 5 más 5x ahora vamos con el 3 3 por x nos va a quedar más 3x y 3 por 5 que nos va a quedar 15x perdón 15 esto nos va a dar igual a x cuadrado sumamos las x términos semejantes más 8x más 15 el siguiente ejercicio es muy parecido hacemos x por x x cuadrado y x por menos 5 menos 5x vamos con el otro término 4 por x que son más 4x y 4 por menos 5 que son menos 20 esto nos va a dar x al cuadrado menos x menos 20 apartado c lo mismo x por x x al cuadrado x por menos 2 menos 2x menos 3 por x menos 3x y menos 3 por menos 2 más 6 agrupamos tenemos x cuadrado menos 2x y menos 3x suma menos 5x más 6 el siguiente el apartado de 5x por 4x nos va a quedar 20x elevado al cuadrado y 5x por menos 5 menos 25x 6 por 4x 6 por 4x son más 20x y 6 por menos 5 son menos 30 agrupándolo nos quedan 20x elevado al cuadrado menos 5x que sería la resta de 20x menos 25x menos 30 2x al cuadrado por 3x nos dan 6x elevado al cubo y 2x al cuadrado por menos 7 nos dan menos 14x elevado al cuadrado menos 3 por 3x es igual a menos 9x y menos 3 por menos 7 es igual a más 21 y en este caso ya no podemos realizar más operaciones se quedaría así el resultado final vamos con el último menos 5x por 4x al cuadrado nos va a quedar menos 20x elevado al cubo menos 5x por más 7x nos va a quedar menos 35x elevado al cuadrado el 3 por el 4x al cuadrado nos va a quedar más 12x al cuadrado y el 3 por el 7x nos va a quedar más 21x podemos sumar más x cuadrado y nos va a quedar 20x al cubo menos 35x más 12x al cuadrado nos queda menos 23x al cuadrado y finalmente más 21x el 8 nos dice que dados los siguientes polinomios hagamos una serie de productos el primero de ellos sería polinomio de x y por q de x el primero de ellos sería p por q así que sustituimos 2 2x al cuadrado más 3x menos 4 por 7x menos 2 vamos a cambiarlos de posición para hacer más fácil la multiplicación ponemos 7x menos 2 por 2x al cuadrado más 3x menos 4 y vamos a ir multiplicando cada uno de los términos del primer polinomio por los del segundo 7x por 2x al cuadrado son 14x al cubo 7x por 3x son más 21x y 7x por menos 4 son menos 28x siempre hay que tener en cuenta los signos en el segundo caso el menos 2 menos 2 por 2x son menos 4x al cuadrado perdón menos 2 por 2x al cuadrado son menos 4x al cuadrado menos 2 por más 3x son menos 6x y menos 2 por menos 4 nos va a dar más 8 bien vamos a colocar los términos mayor a menor y vamos a sumar aquellos que sean semejantes el mayor es 14 x al cubo el siguiente sería menos 4x elevado al cuadrado y ahora haremos las x 21x menos 28x nos quedaría menos x y menos x menos 6x nos quedan menos 7x finalmente finalmente ponemos el más 8 que es el término independiente terminado vamos con p de x por r de x ponemos 2x al cuadrado más 3x menos 4 que sería p de x y r de x que en este caso es x al cuadrado menos 5x más 3 como tienen el mismo número de términos no hace falta colocarlos simplemente haremos la multiplicación uno por uno 2x al cuadrado por x al cuadrado nos dan 2x elevado a la cuarta estos 2x a la cuarta por menos 5x nos dan menos 10x elevado al cubo y 2x al cuadrado por 3 nos quedan más 6x al cuadrado vamos con el número 2 sería 3x 3x por x al cuadrado nos quedan más 3x al cubo 3x por menos 5x nos quedan menos 15x al cuadrado y finalmente 3x por 3 nos quedan más 9x ahora nos faltaría el término independiente del primer polinomio que sería menos 4 menos 4 por x al cuadrado nos queda menos 4x al cuadrado menos 4 por menos 5x nos va a quedar más 20x y menos 4 por más 3 nos va a quedar menos 12 ahora nos toca agrupar los términos semejantes y sumarlos o restarlos empezamos de mayor a menor tenemos solamente un x a la cuarta 2x elevado a la cuarta de x al cubo tenemos menos 10x al cubo más 3x al cubo que es menos 7x al cubo 6x al cuadrado menos 15x al cuadrado nos daría menos 9x al cuadrado y menos 4x al cuadrado nos quedaría menos 13x al cuadrado las x tenemos un 9x y un más 20x con lo cual nos quedará más 29x y finalmente el término independiente que es menos 12 vamos con el último q de x por r de x q de x es 7x menos 2 por r de x que es x cuadrado menos 5x más 3 7x por x cuadrado será 7x elevado al cubo 7x por menos 5x será menos 35x al cuadrado 7x por más 3 será más 21x menos 2 por x al cuadrado son menos 2x cuadrado menos 2 por menos 5x serán más 10x y menos 2 por más 3 son menos 6 el término de mayor grado 7x al cubo lo ponemos primero y ahora tenemos un menos 35x menos 2 menos 35x cuadrado perdón menos 2x cuadrado que nos queda menos 37x al cuadrado más 21 más 10 nos quedaría más 31x y finalmente el menos 6 en el ejercicio 9 nos dice que hayes multiplicando término a término y después comprueba que aplicando la fórmula correspondiente el resultado es el mismo estaríamos hablando de los polinomios singulares y en este caso en el apartado b tendríamos el cuadrado de una suma debemos saber que el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primer número más 2 veces el producto de los integrantes del polinomio 6x al cuadrado 6x al cuadrado y más el cuadrado del tercer número 3 al cuadrado es decir 9 comprobémoslo sabemos que x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado es igual que multiplicar x más 3 por sí mismo es decir x al cuadrado más 3 por x al cuadrado más 3 aplicando la propiedad distributiva sabemos que x al cuadrado por x al cuadrado es igual a x a la cuarta y x al cuadrado por 3 más 3x al cuadrado vamos con el otro a este hay que sumar más 3x al cuadrado y 3 por 3 más 9 si sumamos los x al cuadrado y ordenamos tenemos que nos queda x a la cuarta más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado son 6x al cuadrado más 9 con lo cual se cumple efectivamente la regla en el siguiente tendríamos lo mismo pero es el cuadrado de una diferencia con lo cual nos va a quedar el primer número al cuadrado es decir 4x al cuadrado menos el doble del producto de los dos integrantes del polinomio que serán menos 6x en este caso menos 12x más el segundo término elevado al cuadrado es decir 9 veamos si es así 2x menos 3 elevado al cuadrado es igual a 2x menos 3 por 2x menos 3 el primer término 2x multiplicado por 2x nos queda 4x al cuadrado 2x multiplicado por menos 3 menos 6x este menos 3 multiplicado por 2x nos va a quedar menos 6x y menos 3 por menos 3 nos va a quedar más 9 si sumamos menos 6x por menos 6x nos va a quedar que esto es igual a 4x al cuadrado eso se queda igual menos 12x que es el resultado de esta suma más 9 con lo cual efectivamente se cumple la regla que teníamos aquí apuntada en el caso de pues tenemos lo mismo cuadrado de una diferencia con lo cual tenemos que el primero estaría al cuadrado es decir x elevado a la cuarta menos el doble del producto de ambos es decir 2 por 2x cuadrado que son 4x al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado es decir 2 al cuadrado que son 4 comprobemos x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado menos 2 es igual x al cuadrado por x al cuadrado x a la cuarta x al cuadrado por 2 por menos 2 perdón será menos 2x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado será menos 2x al cuadrado otra vez y menos 2 por 2 por menos 2 perdón nos va a quedar más 4 sumando los términos semejantes nos queda x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 4 en el apartado tenemos suma por diferencia y en este caso tenemos que saber que esto es igual el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado x al cuadrado menos 25 5 al cuadrado es 25 x al cuadrado en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar x por x y sabemos que es x elevado al cuadrado y x por menos 5 sabemos que es menos 5x el 5 multiplicado por la x nos va a quedar más 5x y el 5 multiplicado por el menor 5 nos va a quedar menos 25 a estas alturas ya podemos ver que este menor 5x y este más 5x lo podemos quitar porque sería igual a 0 siendo el resultado x al cuadrado menos 25 en el de abajo sucede lo mismo aunque están cambiados de orden será el cuadrado del primer término x al cuadrado menos el cuadrado del segundo 3 al cuadrado que es 9 comprobémoslo x por x x al cuadrado y x por más 3 más 3x ahora el menos 3 menos 3 por x menos 3x y menos 3 por más 3 menos 9 3x menos 3x es 0 nos quedaría x cuadrado menos 9 con lo cual se han cumplido 4x 3x l 2x 2x 4x 2x 5x